Este es, para mí, el mejor videojuego de la historia. A lo mejor es una opinión un poco controversial, no lo sé, me encantaría saber si para ti este es el mejor videojuego de la historia o cuál es para ti el mejor videojuego de la historia. Lo he tenido desde que tengo como nueve años y obviamente también lo tengo digital para poder jugar a esto no solo en mi casa, sino también en los aviones o donde quiera que esté. Y yo soy consciente que la principal razón por la cual este videojuego es mi favorito es por el momento en el que viví la experiencia de jugar este videojuego, la edad que tenía, que fue el primer videojuego que me hizo pensar demasiado y los recuerdos que tengo. Yo creo que si tú estás viendo este video es porque de alguna manera conectamos tú y yo, ya sea en algunos gustos que tenemos similares o en la forma de pensar. Y en este video justo me gustaría platicar de lo análogo y lo digital. Los que llevan siguiéndome mucho tiempo saben que a mí me encanta todo lo retro, que soy súper nostálgico, que mis canciones favoritas son canciones que escuché probablemente entre mis 0 y 10 años de edad. Y he estado pensando en por qué es que me gusta mucho lo retro. Y creo que principalmente es además de que soy nostálgico, hay un valor emocional en las cosas retro para mí. Por ejemplo, este disco que ves aquí para nada es el mejor disco de la historia, pero es el primer CD que yo, Beto, compré con mi propio dinero. Mi cariño a esto ya no se trata del disco en sí, sino que se trata sobre mi experiencia comprando mi primer disco. Y justo estos formatos hacen que recordemos épocas pasadas que asociamos con momentos felices. Por ejemplo, este cassette tiene una de mis canciones favoritas, Your Love de The Outfield. ¿Y por qué es de mis canciones favoritas? No tiene tanto que ver con la música, sino porque mi papá la ponía en los viajes en carretera que hacíamos cuando yo era un niño. Y yo asocio esta canción con ese recuerdo feliz. De verdad que escuchar eso me prende muy cañón y en serio me teletransporto. O sea, híjole, escuchar esa canción literalmente es una máquina del tiempo para mí. Otro factor importante de por qué nos gusta lo análogo es la calidez. A ver, yo amo completamente tomar fotos con mi iPhone. La calidad es increíble y tengo una súper cámara en mi bolsillo. Pero por otro lado, si te gusta la fotografía, hay una estética única y la calidad de imagen en las fotos analógicas tiene para mí una sensación súper auténtica y como artística. En comparación, por ejemplo, con las imágenes digitales. O por ejemplo, también podemos hablar en cuanto a la música con los vinilos. A los que nos encanta la música, sabemos valorar el sonido cálido y orgánico que tienen los vinilos, que algunos dicen que contrasta con la... un poco frialdad de la música digital. Sé que muchos que tienen mi edad o andan por ahí y van a coincidir que también otra cosa que volvía o vuelve muy emocionante lo análogo es el proceso creativo. Los CDs eran todo menos un producto desechable. Y había una experiencia creativa desde el empaque y este librito que venía dentro de los discos donde leíamos la letra de cada canción. A veces un poco de la historia de cada canción, de cómo se inspiraron o cómo fue que la compusieron. Y también los agradecimientos de la banda o de cada uno de los integrantes. Y esto, les digo, no es desechable porque lo leíamos una y otra y otra vez. Y es un proceso creativo más deliberado y súper gratificante para nosotros los consumidores. Y bueno, a lo mejor ya me extendí, pero estoy hablando de todo esto por una cosa en específico. Esta es mi cámara Eumiget 2. Fue hecha en Austria en 1970 por la marca Eumig. Graba 18 cuadros por segundo usando un rollo como este, super 8 milímetros. Cada pequeño cuadro de la película mide 8 milímetros de ancho. Por eso es que tiene este nombre. No graba audio, pero quiero que escuches la película rodar al momento en el que empiezas a grabar. Es hermoso, en verdad, es hermoso. Esta cámara yo la compré en un mercadito un sábado o domingo en Suecia hace dos años. Y les juro que yo no sabía si iba a funcionar o no. Confié en esta persona que me la vendió. Pero tampoco sabía que con esta cámara iba a grabar el video más importante para mí. Y es un video que grabé el día que me casé y te lo quiero enseñar. Y me encantará que en los comentarios me digas qué opinas de todo este tema análogo. Y si tú también te sientes igual que yo o no. Es que hay una emoción muy cañona en estas cosas. Hay un sentimiento muy fuerte. Pero bueno, acaba el video del día de mi boda y espero te guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!